La gente conocida Y se hizo El juez En los corazoncitos Fotos sexys en los mensajitos Emoyes de amor mantenían pie La pasión en iluminar Mándonos por teléfono Condidas en el chat Robaban tus besos Hoy es un milagro tenerte en mis brazos Y tu piel acariciar ¡Qué bonito! Por las noches te chateaba Caritas enojadas me mandabas No querías que él se quedara Como en la distancia por otro suspiraba ¡Qué bonito! Déjame tomarme una selfie contigo Un filtro de colores y amor voy a usar Deja que mi beso recupere en el tiempo perdido Que tu corazón al lado del mío voy a tatuar Déjame tomarme una selfie contigo Es una foto que en mi mente voy a guardar Hoy que puedo tomar tu mano me siento bendecido Amante por teléfono como nosotros no existirá Que se chaleen en las madrugadas Y cuando te junto no importe más nada Y las historias se dediquen versos de amor Del teléfono yo me aferraba Desesperado porque me chalearas Y puedo mirarte a los ojos Mi amor Juntitos tú y yo Juntitos tú y yo Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella de nudo y no No me dejes solito Contigo me siento en la luna Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella de nudo y no No me dejes solito Contigo me siento en la luna Dale, Manolita, tocale bien mi cajita Pa' que la nena lo vende y también lo mueva arriba Saquen sus chamarras, sentímenos en mi voz Y se tiren una selfie con lo consentido La repetimos Hasta el piso Dale, Manolita, tocale bien mi cajita Pa' que la nena lo vende y también lo mueva rico Saquen sus cámaras, actímenos en mi voz Y se tiren una selfie con lo consentido Pa' que la nena lo vende y también lo mueva arriba ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!